Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos una nueva pantalla que podemos poner en nuestros proyectos Para imprimir cualquier tipo de dato que queramos mostrarle al usuario Puede que ya hayas visto esta pantalla OLED en alguno de los videos, tutoriales O las publicaciones que luego salen en Facebook y en Instagram Porque pues es una pantalla muy fácil de utilizar y pues es versátil En mis redes ya he traído algunos ejemplos y proyectos utilizando este display OLED Pero no un tutorial completo para saber como son las conexiones y que se necesita para programarlo Así que vamos a conocerlo El display OLED en sus siglas en inglés Organic Light Emitting Diode Son pantallas que utilizan estos diodos orgánicos emitores de luz Para producir una imagen nítida y brillante Estas incorporan el controlador SDD1306 para controlar pues la pantalla Las características a destacar de este display es que puedes encontrarlo de dos modos Por comunicación I2C y comunicación SPI Para saber cual es una u otra puede ser por los números de pines Este que tengo aquí es con comunicación I2C Y solo tiene cuatro pines Su voltaje ODE operación es de 3.3 volts pero también opera con 5 volts Aproximadamente consume una corriente de 20 miliamperes O sea muy poquito Y aquí viene algo interesante Las configuraciones del display Como dije hace un ratito te puedes encontrar el display con comunicación I2C o SPI Pero también puedes encontrarlo por su resolución De 128 x 64 o de 128 x 32 Este que tengo aquí que parece como un rectangulito así chiquito es de 128 x 64 Pero existe otro aún más chiquito o sea la mitad de esto así que es de 128 x 32 Los dos son lo mismo solamente cambia pues el tamaño de la pantalla Además pueden ser monocromáticas o bicromáticas No sé si existe la palabra bicromáticas pero significa que tiene dos colores la pantalla Nada más Y la monocromática pues opera con uno Ya que sabemos más o menos que show con este display Vamos a hacer una pequeña práctica para conocerlo aún mejor Lo que vamos a necesitar es un Arduino Uno El display OLED Unos jumpers macho hembra o macho macho En caso de que quieras utilizar una protoboard Aquí tenemos el esquemático de la práctica Como en todos los videos vamos a analizar las conexiones paso a paso Bien tenemos aquí la placa de desarrollo y nuestro display OLED Como podemos ver solo son 4 conexiones muy sencillas Como este se controla por I2C Solo vamos a necesitar los pines analógicos Estos se comportan como SDA y SCL Por consecuencia obtenemos aquí el pin SCL y SDA del módulo Y solo lo conectamos a los pines analógicos correspondientes SDA recuerden que va a A4 Y SCL va a A5 Por último pues las conexiones para la alimentación GND con GND y 5 volts a BCC Y ya, eso es todo Ahora que sabemos que conexiones hacer Vamos a realizarlas Pero antes, si no te quieres perder ninguno de los videos De las prácticas, de los proyectos, de las tecnologías de software y hardware Píquenle al botón rojo que está aquí abajo Porque todas las semanas traemos contenido nuevo Excelente, ya tenemos aquí la placa Arduino Nuestros jumpers macho hembra Y nuestro display OLED Como yo no voy a utilizar una protoboard Voy a utilizar por eso los jumpers macho hembra Así que vamos a identificar primero los pines que tiene el módulo Aquí como podemos ver está GND Acá BCC SCL y SDA Así que pongamos los jumpers Ok, ya están El naranja va a ser GND Amarillo BCC El verde SCL Y el azul SDA Vamos a proceder A ver Separamos aquí los cablecitos Y ponemos Amarillo 5 volts Y el otro naranja A GND Ahí está Todo correcto Ahora, estos Están al revés El azul es SDA O sea que va en el A4 Aquí mero Y SCL va en el A5 Perfecto Ya quedó Perfecto, ya hicimos la instrumentación Así que pasemos a la programación Te voy a dejar aquí en las tarjetas El video donde utilizamos un display LCD Es muy distinto a este Bien, ya estamos en el Arduino IDE Y lo primero que hacemos en todos los proyectos Es definir las variables Las constantes Y las librerías que vamos a utilizar Para el proyecto Empecemos con las librerías Estas son Bajamos el setup Wire.h Adafruit SSD 1306 Y Adafruit GFX Y Adafruit GFX Wire.h nos va a permitir conectarnos Al dispositivo por I12 Y estas dos librerías de Adafruit Para controlar la pantalla Ahora vámonos con las constantes Para esto Vamos a necesitar El define Define Esta es una forma de Inicializar algunas variables Ponemos define Y vamos a poner el alto Que va a tener La pantalla En este caso La resolución De nuestro display Es de 128 píxeles Entonces ponemos alto Bueno Serían No sería 128 Ese es el ancho Son 64 píxeles 64 No ponemos punto y coma Ponemos otra vez define Define Este es ancho Y acá va 128 Vamos a poner El pin de reset Bueno podemos ponerle OLED reset Reset O reset solamente Como ustedes quieran Y aquí le vamos a poner El 4 ¿Por qué vamos a utilizar Esta constante? Porque En los Displays que fabrica Adafruit Te pide Que el Pin de reset Ellos si tienen Un pin De reset Este directamente Al pin 4 digital Del arduino Si nos vamos A la documentación Que tiene Adafruit En la parte De wiring 128 28 Por 64 Oleds Hasta acá abajo Dice I2C O SPI Si vamos a utilizar El I2C Que es nuestro caso Vamos a conectarlo De esta manera GND Pues va A tierra BIN Son a los 5 volts Del arduino Data Que es El SDA Va al Pin A4 SLK Que viene siendo SCL En el I2C Va conectado A A5 Eso ya lo hicimos Y por último Reset Que es RST Al pin digital 4 Por eso Nosotros lo estamos Poniendo así Aunque Nuestro Módulo Display No lo tenga Así que Lo ponemos así Ok Ahora vamos a Abrir un objeto Que se llame Adafruit Bueno Se va a llamar así De esta manera Es un objeto De esta librería Adafruit SSD 1306 Y vamos a ponerle Un nombre El que nosotros Queramos Queramos Yo le voy a poner Oled Para que sea más Intuitivo Entre paréntesis Ahí va la configuración Que nos pide la librería Aquí viene El ancho El alto La comunicación I2C Esto vamos a hacer El apuntador Al A la librería Wild Ok Así lo hacemos Con el ampersand Y por último Ponemos El pin De reset Que es Oled Reset En el voice setup Vamos a Inicializar El boost I2C Y el del display Ok Vamos a quitar Este comentario Iniciamos primero El I2C Ponemos Wire .begin Entre paréntesis No ponemos nada O sea Solo lo ejecutamos Punto y coma No se nos tiene que olvidar No se nos tiene que olvidar Y el otro va a ser El de El objeto Oled Oled .begin Y entre paréntesis Ahí si viene una configuración Acá viene La selección VTC Que va a utilizar El display Y la dirección I2C Ok Voy a poner Primero la dirección Que es la 0 3 X C Y la selección Es esta Esta mera Todo esto Aquí también Estoy viendo Que La X Va de este lado Ahora si Todo este Esta selección VTC Es la que va a hacer Que funcione La El voltaje De 3.3 Interno Que tiene el display Entonces vamos A la documentación Que tiene La librería Esta De SSD 1306 Hasta acá abajo Viene El método Begin Y vemos Que VCS Que es el primer Parámetro Es La selección VCC Que les estaba diciendo Y por defecto Se utiliza Esta Todo lo que pusimos Anteriormente Acá está Ya con esto Pues ya podemos Utilizar Todos los métodos Que tiene Las librerías Ok En el void loop Ahí si viene Lo chido El primer método Que vamos a utilizar Se llama Clear Display Lo vamos a ejecutar De esta manera OLED Punto Clear Display Y para que podamos Ejecutar Este método Solo ponemos Los paréntesis Y listo Esto va a ser Que si tiene caracteres El display La pantalla Pues los va a quitar El siguiente Es Set Test Size Así OLED Punto Set Test Size Este pues va a definir Como su nombre lo dice El tamaño del texto Dentro de la pantalla Hay varios números Ahí Puedes checarlo En la documentación De esta librería Y en este Para este Para esta práctica Vamos a utilizar El 2 El siguiente Es muy similar Al otro Este se llama Set Test Color ¿Por qué ponemos esto? Porque en los displays Que fabrica Adafruit Pues son de varios colores Y tu puedes definir Que color va a tener Ese display Blanco Creo que hay azul Amarillo Todo lo tipo de Toda la paleta RGB Creo que lo puedes poner Nosotros Pues solamente es Monocromático O bicromático Solo ponemos white Excelente Ahora viene lo interesante ¿Cómo vamos a imprimir Los caracteres A la pantalla? Eso lo vamos a utilizar Dos métodos Uno que se llama SetCursor Y el otro PrintLN Tal vez el PrintLN Ya te haga familiar Porque pues es el que Utilizamos Para imprimir En el monitor serial Pero bueno Vamos a escribir OLED.setCursor Este nos permite Poner Como aquí En la computadora En donde se va a estar Situando El cursor Para que empiece A escribir Los caracteres Que vayamos A mandarle Para esta práctica Vamos a Imprimir En la pantalla Los segundos Que han transcurrido Desde que se inició El programa Entonces vamos Al setCursor Y adentro De los paréntesis Va El primer parámetro Es el eje De las X Y el segundo El eje De las Y Vamos a ponerle Que en el eje De las X Se desplace Se desplace 10 píxeles Y en el eje De la Y Se desplace 20 píxeles Punto y coma Después de poner Después de poner bien El cursor Ahora si Podemos imprimir Lo que queremos Ok Ponemos Olet Punto Print LN Y entre paréntesis Un texto Yo le voy a poner Segundos Segundos Así nada más Ahora quiero Que los segundos No estén como que Muy pegaditos Al número Sino que el número Este abajo Del texto Eso lo vamos a hacer Igual con el setCursor Vamos a mover Este mismo cursor De posición Ok Entonces ponemos El método SetCursor Entre paréntesis Los En donde se va a desplazar En X y en Y Yo quiero Que se desplace Ahora en X 20 Píxeles Y en Y Que se desplace 40 Ok Se supone Que debería estar Como que centrado A la mitad Aprox Pero bueno Tiene que estar Separado de los segundos Del texto Segundos Si no se va a encimar Bueno Ponemos acá Y ahora Mandamos a imprimir Los segundos Transcurridos Este es muy sencillo Si ustedes saben Como funciona Milis Se les va a ser fácil Entonces Ponemos milis La función milis Entre Mil Ok Si se acuerdan La función mil Nos ayuda A obtener El tiempo En milisegundas Desde que se Ejecutó El programa Ok Entonces Cuando pase Un segundo Después de que se Ejecutó El programa Nos lo va a mostrar En el display Pero Como queremos Que sea En segundos Por eso Por eso Lo dividimos Entre mil Y ya Ya para finalizar El programa Algo muy importante Que no se nos tiene Que olvidar Es esto OLED Punto Display Sin Este método Ejecutándose No se va a imprimir Nada En la pantalla Porque esto es Bueno Este método Lo que hace es Mandar Todo lo que hicimos Al procesador SS SD 1306 Que tiene El display O sea Se guarda en la RAM Y ya se empieza a ejecutar Ok Vamos a subirlo A la placa Y veamos Como se comporta La pantalla Ahora si Vemos Y ya está Ejecutándose El sketch Y nuestro display Ya está poniendo Lo que le pusimos Al programa Si queremos Que nuestro número Este Este Más centrado Pues hay que moverlo En el eje X Un poquito más Puede ser que lo pongamos Como a los 35 30 Para que esté Más hacia la derecha Pero Funciona Muy muy bien Y así terminamos El video de hoy Espero que te haya gustado La práctica Y que le hayas entendido Porque es lo más importante Déjame en los comentarios Si alguna vez Has utilizado Este display OLED En alguno de los proyectos O si Es la primera vez Que lo vas a utilizar Puedes compartirme Lo que hicimos En mis redes sociales Te las voy a dejar Aquí en la descripción De este video Solo es Subir el video Que hayas hecho O la foto Que hayas tomado Metiquetes En mis redes Puedes encontrarme Como Davidportilla Guión bajo Sigan practicando Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!